¿Por qué miras al suelo? ¿Por qué no dices nada? Mírame a la cara Y dime la verdad ¿Estás enamorada? De mí no queda nada Mírame a la cara Y dime un adiós Mírame, mírame Y de una vez Dime que Ya no me quieres Que este amor se nos muere y se nos va Luego me iré y no volverás A que me quieras A que tú me vuelvas a querer A querer Dime sin temores Escucha en silencio Si un amor se muere Otro nacerá Mírame, mírame, mírame Y de una vez Dime que Ya no me quieres Que este amor se nos muere y se nos va Na, 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 na No hagoください Ya no me wait Y no pienses que insistiré A que me quieras, a que tú me vuelvas a querer No, 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 no Luego, mire, no volveré Y no pienses que insistiré A que me quieras, a que tú me vuelvas a querer A querer, a querer A querer, a querer A querer, a querer A querer, a querer Tú me vuelvas a querer Buenas noches mi gente, linda, ¿cómo están? Les saludo y paso a decirles que este en vivo es para anunciarles De tres fechas importantísimas para mí Después de tanto tiempo ya regresamos a Diego en plural Porque estaremos con Sabia Andina El 15 en el Teatro Fénix de Arequipa No te olvides En el Teatro Fénix de Arequipa Y al día siguiente estamos en Cusco En mi ciudad hermosa Cusco en el Teatro Municipal Teatro Fénix en Arequipa el día 15 Y el día 16 en la ciudad de Cusco Con toda la agrupación y cantamos las canciones Para ustedes Y el día 13 de abril Gloria a Dios porque siempre me encanta ir a Tacna Estaremos en el Complejo Humboldt ¿No? Con varios artistas más en el Complejo Humboldt Donde tendré el placer de volver a verlos a ustedes Cantarles todas mis canciones Arequipa, Cusco y Tacna Otra vez el sur Siempre con nuestra música No me mientas Yo te vi ayer En los brazos De un nuevo querer Quise llorar Y nunca Volverte a ver Quise gritar Porque te empecé yo a querer Si yo sabía Que tu amor no era verdad Si yo sabía Que me ibas a dejar Seguramente el tiempo Me ayudará Seguramente el tiempo Me hará olvidar Me hará olvidar Pero me duele Tu traición El amor Porque es que siempre Se sufre en el amor Si yo sabía Que tu amor no era verdad Si yo sabía Que me ibas a dejar Que me ibas a dejar Seguramente Seguramente Que el tiempo Me ayudará Seguramente El tiempo Nos hará olvidar Pero me duele Tu traición El amor Porque es que siempre Se sufre en el amor Si yo sabía Que tu amor No era verdad Si yo sabía Que me ibas a dejar Oh si yo sabía Que me ibas a dejar 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 Música Bueno, voy a incluir este tema también Casi ya despidiéndome de ustedes Gracias por la atención Tantas entradas, grandes amigos están ahí Les agradezco infinitamente Música 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 Este amor siempre ha sido Mi sol, mi calor Hoy me encuentro en la sombra De tu desamor Tiritando de pena Tiritando Música 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 Hay frío en el viento No hay más calor Frío en el verano No hay más calor Hay frío en el viento No hay más calor Frío en el verano No hay más calor No hay más calor No hay más calor No hay más calor Este amor siempre ha sido Mi sol, mi calor Hoy me encuentro en la sombra De tu desamor Tiritando de penas Tiritando Música 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 Hay frío en el viento No hay más calor Música Frío en el verano Música Muerto el corazón Música Hay frío en el viento No hay más calor Música Frío en el verano Música Muerto el corazón Música Muerto el corazón Música Muerto el corazón Muerto el corazón Muerto el corazón Música 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 Tú no estarás, me dejarás Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es muy difícil vivir sin un amor Sin nuestro amor Alguien tomará un lugar De seguro Me hará olvidar Gracias mi gente Ya están anunciadas las presentaciones Siempre por las redes Anunciamos lo que vamos a hacer Y gracias por darnos trabajo Dios bendiga siempre a todas las personas Que enfocan en artistas nacionales Para poder seguir en este mundo tan bonito de la música Bendiciones, gracias